Hola, bienvenidos a cómo salir del closet Hoy estamos con nuestra amiga Brendita Fer Brendita Fernández Hola Productora de moda Es muy difícil, chicas Hacer un saludo Toma dos Bueno, de vuelta, dale Toma dos Hola Community manager Modelo It Girl del momento Todo eso Y la tenemos con nosotras Gracias por venir Brendita Bravo Y se auto aplaude Gracias por invitarme Realmente me costó Voy a poner muy nerviosa esto ¿Por qué te pone tan nerviosa? Contame No, no, yo quiero saber por qué ¿Por qué te pone nerviosa? Si sos una chica fotogénica Te parás frente a las cámaras Está por lanzar su canal de YouTube Es verdad Es que me va a ser un montón Pero ¿qué te pone nerviosa? No sé La exhibición No sé Y lo peor es que soy una cara dura Porque me súper expongo Básicamente Pero las cámaras en sí Que firman No sé Totalita Bueno, nosotros la invitamos a Brendita Porque consideramos que es una persona Que representa todo lo que Cómo salir del clóset representa Exacto Es una persona libre Que no le importa el que dirán Que se la recontrabanca Que muestra quién es Y no tiene miedo Así que aquí estamos con nuestra amiga Y vamos a hacer un challenge Pero antes Que vamos a preguntar ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Vamos a preguntar un par de cositas Queremos que ustedes la conozcan a Barenta Después si quieren se meten su Instagram Las toquejan Ven todo lo que ella hace Que hace un montón de cosas De ferias Es verdad Hago ferias mensuales Con un montón de influencers que participan Ustedes pueden participar también Cuando quieras Está bueno porque Hoy en día las marcas Van un montón Con los precios ¿Quién es Rendita Fer? Uy Dios Bueno Ya había dicho que hago un montón de cosas También pinto Que me gusta mucho Porque lo uso para Anti-estrés Digamos Lo uso para relajarme Y para no pensar tanto en otras cosas Está buenísimo Las cosas increíbles Tienen también un Instagram De la ropa que ella pinta Under the clothes Muy lindo Me encanta La verdad que lo que hace Vayan a verlo Porque es increíble Bueno yo tengo una pregunta Para la Brentita A ver ¿A qué edad estuviste con una mujer por primera vez? A los 16 Por mi primer bebé Era Torti Baby Torti Baby Torti Baby No, no, no Era curiosa, chicas Muy bien Curiosa Muy bien Curiosa Tuve a mi primera novia Que fue como todo Primer Chape Primer todo Primer todo Básicamente Chape es esto Beso con Me inició me parece Me sacó un poco la curiosidad Me acomodó las ideas Te acomodó las ideas Te hizo esa ¿Soltera? Sí Ya saben Arr del Instagram Esto va a ser un desastre Esto va a ser un desastre Esto va a ser un quilombo Va a ser un quilombo Ya está Brentita Fer ¿Estás soltera, señoras y señores? Hoy está soltera Hoy Hoy a la fecha de la subida de este video Está soltera No sabemos En dos horitas que suba el video No lo creo ya que esté ¿Cuántos años tenés? 23 Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé y hace de todo Yo me voy Yo me voy No, volvé, viejita No soy tan chica Volvá Dios mío Yo no tengo que ir De estas cosas No, no, no No, no, no No soy tan chica ¿Qué consideras? O sea Si yo te dijera Definime con una palabra Love is love Igualdad Básicamente Amor Estaba todo en igual Demostraciones En hechos Sí, porque es mucho Mucho violencia Hay que demostrar ¿Escucharon? Jugársela Ahí está Muy bien Libertad Expresión Básicamente Es todo lo que ella hace Mal, mal, mal Ella es libre 100% y sigue a su corazón 100% Sí, sí, sí A ver, yo uso mi Instagram Como un blog personal Donde publico frases que me gustan Cosas que siento también Lo que se me ocurre A cualquier hora Lo subo No tenés filtro Y eso está buenísimo también Claro, no es como que fijo ser un personaje Ni Sos Claro Soy así como me ven las redes Vas a la velocidad del deseo Sí, me encanta Mal ¿Eh? La flor de piel Todo Sí ¿Te definís intensa? Sí Con todo No tengo un punto medio Cuando amo, amo un montón Cuando no quiero Jodio No quiero un montón Cuando sí, sí, sí Cuando estoy triste Triste montón Lloro Y cuando estoy feliz A una fiesta o dos Vivís sola En Buenos Aires Me mudé hace tres meses Y ahora tengo un perrito Una perrita Mira, es hermosa Todo para mí ¿Cómo te imaginás De acá a 10 años? Uf, uf, uf Y me gustaría estar en pareja Con el amor de mi vida Y estar recorriendo el mundo Me encantaría O sea, es un sueño Que lo voy a hacer Muy bien, así es Lo voy a hacer Hay que decir que lo vamos a cumplir Sí, totalmente En 10 años Les voy a mandar una selfie mía Sí No, queremos estar con vos así No, no, no 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 Ahora vamos a arrancar el challenge Challenge muy conocido Hecho por muchos youtubers Un saludo a Dulceida Ay, sí La amo, es verdad Decirle, decirle a Dulceida Déceselo Te amo Te quiero conocer No, a las dos Me gustan mucho las dos Como pareja Bueno, vamos a hacer el matar Cazar o Garchar 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 es En Argentina Así que para aclarar el juego Cuando lo vean En otras partes del mundo Bueno, arrancamos Vamos a sacar tres nombres Y las tres vamos a decidir A quién matamos A quién garchamos Y con quién nos casamos Pero por separado Por separado Cada uno por separado ¿Ok? Bueno, ¿quién más primero? Vamos a sacarlo La mirada Estoy nerviosa Ni sacó un papel A ver Sofía Vergara Sofía Vergara Angelina Jolie Uy, qué difícil Uy, no puedo creer Que nos toman Esas dos bombas juntas Estoy segura que se la mato A ver ¿Y quién? Y Bruna Bravo Uy, bueno ¿Quién empieza? Vos ¿A quién? ¿Por qué empiezo yo? Si querés que me salga Qué difícil Yo Ay Ay, qué difícil Me caso Con Sofía Vergara Pensé que vas a decir Sofía Elliot Además, mi amor De mi vida Me caso con Sofía Vergara Me garcho a Bruna Bravo Y me garcho a Bruna Bravo Y me garcho a Bruna ¿Cómo que la mataste? Sí, porque Gorda, nosotras casi hacemos un video con Bruna Y decís que te la agarchan Bueno, Gordi, pero Escúchame Súper cosa Te quiero morir No la conoces a Bruna Punto, se acabó Y estás a tiempo Bruna, te mandamos un saludo de acá Por favor Me haces quedar mal No, Gordi, yo te hago quedar mal Lo que me pasa es lo siguiente Chiquita Bueno Esto Bueno Esta tiene un tic, viste ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Tenemos un problema de luz, chicos Sí, chicos, la verdad Sale el sol, viene el sol, el nube El tiempo está más inestable que nuestra vida Sí, no Lo acabo de decir Me mató Bueno, entonces vos dijiste No, van Ustedes ¿Vos? No, vos Bueno, está bien Escóchete Me caso con Salgo con Angelina Es que la super garcho a Sofía Vergara Chicas, se me pusieron los pelos Corte Terminamos el video Chicos, se termina acá todo Se levantan y se van Eso es un horror Sí Tírenme al piso los papeles de mierda Esto No, puta madre Estoy re enojada Bueno, voy Chicas, miren mi pelo, eh Se me puso así cuando dijiste Lo que esté super garchaza Sofía Vergara Mirá como me quedó el pelo Quiero que lo sepan Estoy nerviosa Prendita Please, deféndeme Fue un horror lo que vi Sí, no, igual Vos empezaste No Ah, viste, viste Está conmigo, viste, está conmigo Bueno, términenla Basta, me peleé con las dos Se hicieron equipo Voy Giselle Bunchen Uy, qué difícil Mónica Antonopoulos Me tocó a mí Quiero aclarar que estos papeles los pusimos Los hice yo Esa es la verdad Sí, así soy Los hice yo Ni Sofía ni Belendita Ah, dulce Dulceida Bien ahí Bueno Este va a ser una... No, ahora se lo puse en la frente Es muy... Mirá, mirála Es muy difícil esta ronda Vas vos, por ti Voy yo Bueno Me caso con Giselle Bunchen Ah, Dios La mato, Mónica Antonopoulos Hermana, te adoro Pero te tengo que matar Y me garcho, dulce ¿Está bien? Sí, me encanta Mi amor Estamos jugando Dale, gorda, te toca Bueno, yo me caso con Dulceida Es obvio Es obvio Con las dos en realidad Cuesta novia Está casada Mónica Creo que estoy con Mónica Y la mato a Giselle Si no, no es mi estilo Sí, no, no Te juro que no es mi estilo ¿Matás a Giselle Bunchen? No la puedo creer Yo muy modelo Ay, me encanta Yo también la voy a terminar matando Yo me cago Es muy alta Es muy modelo, viste Es como Ay, me encanta Es muy perfecta Yo me caso con Dulceida O la Alexia Me garcho a Mónica Y la mato a Giselle ¿Cómo la van a matar a Giselle? ¿Cómo la van a matar a Giselle? No es real No es mi estilo ¿Vos la viste a Mónica? ¿Y la viste a Dulceida? Mónica es una bestia Divina, hermana mía Vos mataste Yo la mataste a Mónica Por eso Porque vos ya trabajaste con ella Yo trabajé con Mónica Porque es tu amiga La mataste porque es tu amiga No por otra cosa Porque bien Bien que Mónica es una bestia Es una bestia La mataste porque son amigas Y entre amigas no pasa Bueno, es una bestia Yo no supero al elegido Cuando trabajó en el elegido Trabajó en el elegido Yo no supero Ni los vecinos en tierra Bueno, bueno, bueno Bueno, que la conozco Esto se está tornando turbio Siguiente Bueno, va Tírenlo, tírenlo Mirá como venlo Salí de ahí Soltá la Giselle Alba Penélope Cruz Otra española Kendall Uuuu Prendita Yo creo que me caso Con Penélope Cruz En Vicky Cristina Barcelona No puedo superar Esa película Que se supera Muy buena Estoy con Alba Y mato a Kendall Es cierto Que se cree mi vida Bueno, yo Mato a Kendall Estoy con Alba Y también me caso Con Penélope Cruz Yo lo mismo En serio Todos coincidimos Muy bien Muy bien Un saludito a Alba Saludos, Alba Mua, mua, mua Que mira Cómo salir del closet ¿Cuál es? Las miramos Sí, sí Hola Dolores Fonsi Uy, qué buena elección Natalie Portman Te remonta el cisnene Beyoncé Yo ya sé lo tuyo Bueno Bueno Beyoncé Natalie Portman Y Dolores Fonsi Dolores Fonsi La mato a Dolores Fonsi La mato Me garcho Beyoncé Y me caso con Natalie Portman Ay Porque tengo mucho de qué hablar con Natalie Ay, ¿te digo el cisne negro? Eso ni hablar Eso practico el cisne negro Pero Quiero decir Esa actriz Es culta Me gusta Es interesante Es interesante Es interesante Yo aunque no tenga nada que hablar No me importa Me caso con Beyoncé Acá al Japón A Japón me caso Con sus caderas Y su baile Y su voz Me caso con Beyoncé Bueno, yo te digo Me garcho a Natalie Portman Y mato a Dolores Fonsi Yo me caso con Natalie Obviamente Bueno, estoy con Dolores Fonsi Bien, ahí Gordi Y nada Mato a Dios La mata de Dios De mamá Matala No, es que es como Te mato a Dios Merecés estar en esta casa Es muy avallazante Se lo puede decir Te da un poco de Avallazante 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 Lo vi Y es como que me intimidaría mucho Si, te intimida Eso sí para mí también Bueno, ir a la última ronda Ay, te lo voy yo Va, listo Igual no, tengamoslo todas Y después lo decimos Dale ¿Quién es? ¿Quién es? Lé, lé Maíz y Pantos Maíz y Pantos es de Vis a Vis La protagonista Sí Una española La podés matar La podés matar Matala Sí, no me muestran fotos Bueno, y yo a mí me tocó Candelaria Tinelli Y a mí me tocó Andrea Rincón Mirá Andrea Rincón Dos argentinas Con una española Yo Qué difícil, eh Me caso con Candelaria Tinelli Me Sí Me caso con Candelaria Tinelli ¿Perdón? Me 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 Mato a Maíz y Pantos Porque no me gusta nada No es mi estilo Yo quisiera ver una foto Realmente Porque Yo me caso Con Maíz y Pantos La garcho a Candelaria Tinelli Y mato a la Rincón La mato La mato Pobre Rincón Todavía el Rincón Pero Bueno Tenés mejores opciones Me gustan más estas opciones ¿Puedo ver una foto? Sí Ay, no se llama así Pantos Le inventamos su nombre Se llama así Pantos El mejor fail de la historia de YouTube Que digamos A la actriz Magui Sivantos Sivantos Es la que Actúa en las chicas del cable Puede ser Sí, también Sí, que hace la que está con el marido Que la gocea Sí Sivantos, chica No es Sivantos Es Sivantos Perdón, Magui Un error de Producción Fue mío Producción Te toca a ti Ay, me la acaban de mostrar Me caso con Magui La mato a Andrea Rincón Y estoy con Candelaria Muy buena decisión Lo de Magui Las dos con Magui Yo estoy dudosa Porque ella la acaba de conocer a Magui Y se casa Es como así Le gustó Le gustó la foto No, no, no Paren, chica Veo las chicas del cable Sí, ves las chicas del cable Ah, viste Bueno, las chicas del cable Muy buena serie también Un beso a todos nuestros amigos españoles Les queríamos decir que Primero gracias a Brendita por venir Y estar con nosotras No, a ustedes por invitarme Te queremos, Brendita Nunca había hecho este juego Así que Está bueno, viste Está buenísimo Bueno, vas a lanzar tu canal de YouTube Y ahí estaremos Muy pronto va a lanzar su canal de YouTube Así que atentos, atentos, atentos Vayan a su Instagram Que es una copada Y además es una copada Gracias Totalmente Y si les gustó este video ¿Adivinen qué tienen que hacer? ¡Like! ¡Mándale like! Suscríbanse a nuestro canal Acá abajo Tiene una suscripción Todos tenemos un closet del cual salir ¿No? Subtitulado por Jnkoil